Duro de Domar con Roger González Les tengo una gran noticia para los fanáticos de Tom Holland para todos los fanáticos de Spider-Man porque se ha confirmado una trilogía Así es, durante el comienzo de Tour de la Prensa de Tom Holland este actor alrededor del mundo por la película de Spider-Man el actor confirmó que habrá una trilogía en solitario de Spider-Man y me encanta porque es uno de mis personajes favoritos Ahora les tengo una gran noticia Y yo, anteriormente se había mencionado que Marvel no estaría involucrada tras la secuela de Spider-Man Homecoming y para el Hombre Araña de Tom Holland aparecería en Avengers pero ahora se conoce que el acuerdo entre Marvel y Sony continuará de forma de esta trilogía junto con las dos películas que van a lanzar Así que es una muy buena noticia para todos los que nos gusta este personaje, este superhéroe Duro de Domar con Roger González Lunes a viernes 5 de la tarde Por Hexa TV